El ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua en una conferencia de prensa dio a conocer el cierre de la producción pesquera, producción avícola y la evaluación de los resultados del impacto de la economía en el país. Los resultados de este año 2021 que estamos finalizando, que finalizó recientemente, estamos todavía evaluándolo, nos dice que estamos ante un resultado extraordinario en la economía, resultados altamente positivos en la producción, en lo que tiene que ver con el impacto en la canasta exportadora y fundamentalmente cerrando un ciclo de reactivación de la economía, dejando una línea de base muy alta para impulsar la economía, la producción, el comercio del 2022. Como resultado, en el 2021 se obtuvo una cifra importante de 3.500 millones de dólares en exportaciones y 3.600 millones en el régimen general de zonas francas, y de esa canasta un poco más del 60% en la producción agropecuaria. Definitivamente, cuando el café aporta más de 480 millones, 470 millones y ganadería aporta casi 1.000 millones de dólares, es una buena noticia para los 154.000 productores o más dedicados a la ganadería y los más de 45, casi 50.000 productores del café. Asimismo, dieron a conocer la estimación del cierre de zona franca industrial en Nicaragua, que es más de los 3.000 millones, 700 millones de dólares más que en el 2020. Una recuperación muy activa en términos de volumen exportado y la cantidad de recursos importantes para la economía. Para este 2022 se espera el crecimiento económico encima del 9% y mucho más cerca del 9.5% como estimación preliminar. Esto muestra el gran esfuerzo de todos los productores y comerciantes de Nicaragua. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.